Muy buenas, jefes del BIM. Hay un tema candente que yo quiero tratar aquí, que es ¿por qué el uso 4D va a arrasar? El otro día, en directo, con los colegas de Especialista 3D y la gente que nos está siguiendo, pregunté así en directo en qué países estaba usando la metodología BIM pero para uso 4D, en otros países que no fuera España. Y gente que la verdad es que es muy crack, muy enterada, porque pude ver en las preguntas que me hacían que había nivel aquí. Me respondieron que nada, que no se está usando nada y me quedé como en shock porque vale, es normal que yo pues en mi vida diaria pues no tenga la oportunidad de lidiar en pequeñito con gente que use esto, pero cuando tanta gente te dice que no, que... Yo pienso que la gente son como sensores en el mundo, ¿no? Y todos están absorbiendo información y cuando todos en una red social o en un directo, como fue el otro día, me dicen que todos... Que no, que no hay... Que no se pide ni se exige ni tienen experiencia de que esté generalizándose los usos 4D, pues me sorprendo. Me sorprendo y bastante. Así que ahora que acabamos de sacar GOB, la formación que estamos sacando sobre usos 4D, metodologías BIM aplicadas a la planificación en obra, me acuerdo mucho de que esto es lo mismo que nos pasó con Dynamo Laca Pro, que cuando empezamos... Cuando empezamos no... Nadie había oído hablar de Dynamo, así en el mundillo en general, y ahora estamos viendo un montón de ofertas de empleo que si no sabes Dynamo, pues vale, es como que no entras. Las empresas ya se están dando cuenta del tiempo que ahorra, de lo eficaz que se pueden llegar a convertir con personal que usa este tipo de, pues sí, tanto de software como de metodología, porque Dynamo, por ejemplo, está orientada a la programación, a la programación de, pues sí, de comandos de Revit. Concretamente con el uso 4D lo que nos dedicamos es a usar mecánicas de planificación, pero registrando toda la información en lo que llamamos un modelo 4D. Es una nueva forma de pensar la planificación. Y sí, las empresas, poco a poco, todavía no, por lo que hablé el otro día con los compañeros, todavía no se han dado cuenta, pero yo, vamos, estoy segurísimo de que esto se va a generalizar porque es obvio que genera eficacia. Dos software, solo digo dos palabras en forma de software, Syncro y Navisworks. Estos dos programas permiten meter datos de seguimiento de obra en nuestros modelos BIM. En verdad los llamamos concretamente modelos 4D, porque en verdad exportamos al modelo BIM nativo, lo exportamos a lo que llamamos un modelo 4D. En este modelo 4D podemos registrar información de seguimiento de la obra. ¿Qué demonios? Voy a enseñarte un poquito de este tema para que veas, pues, la facilidad que te dan este software. En Syncro tenemos, por un lado, nuestro esquema de Gantt, que voy a ampliarlo un poco para que lo veas rápidamente. Vemos aquí cómo las tareas de construcción se desarrollan, ¿no? Vemos cómo, en este caso, el hormigonado de unos forjaditos avanzan. Aquí hemos modelado y hemos aplicado unas normas de hormigonado a estos forjados. Y, bueno, concretamente aquí vamos a hacer una prueba para que veas lo fácil que se opera. Si le clicamos aquí, que esto es un forjado que se está hormigonando de esta manera, pues, y yo quiero ver a qué tareas se refiere ese elemento de construcción, solo tengo que hacer clic derecho y buscar aquí seleccionar tareas asignadas. Con esto ya lo tendríamos. Ahora se nos, claro, se nos seleccionó la tarea forjado de la planta 3, zona A. Así de sencillo. Ya sabemos, ya hemos relacionado el elemento BIM con la tarea. Ya sabemos, tenemos ese seguimiento, ¿no? Imagínate que por lo que sea, pues, se retrasa esta tarea porque no nos llegan los armados o porque todavía no han terminado de encoferar y hay que postergar un poco el hormigonado. Pues nada, le daríamos aquí y, pues, haríamos esta locura para adelante. Así de sencillo. A partir de aquí solo tendríamos que, pues, reprogramar si hay que reprogramar o si aumentas el personal, pues, a lo mejor lo dejas así solapado porque aumentas el personal. Por ejemplo, eso serían formas de operar. A partir de aquí, si, por ejemplo, quieres meter datos, nuevos datos en este forjado de seguimiento, por ejemplo, de calidad, porque quieres comprobar, a ver, hay normativa que te obliga a ver la calidad de los hormigones. Pues si tú quieres meter esos datos en el modelo BIM, solo tienes que seleccionar, irte a las propiedades, no las de vista, sino propiedades de recursos. Aquí vemos que en propiedades de recursos nos tendríamos que ir a lo que llamamos campos de usuario. Campos de usuario son los parámetros nuestros, los parámetros que creamos nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, yo he forzado, he forzado, digamos, he hablado, he convenido con los compañeros de modelado que metan, pues, tareas de seguimiento de los elementos BIM, para yo tenerlos localizados con varios IDEs únicos. Incluido, concretamente, esta de tarea 4D, que en verdad, si te fijas, es el mismo parámetro de la tarea. Ya he asignado dentro del elemento BIM un parámetro de la tarea de construcción a la que está relacionada. Eso me ayuda a mí a tener un seguimiento en el propio modelo. Pero aparte, oye, quiero meter, pues, si se ha comprobado la calidad del hormigón. Si hay una probeta de hormigón, pues lo que hago es añadir un campo de usuario. Por ejemplo, digo, calidad, concreto. Categoría, recurso. Recurso es porque en Syncro llamamos a los elementos BIM, la información 4D se almacena en un tipo de objeto que se llama recurso. El tipo del parámetro que vamos a crear es de cadena de texto. O no, de booleano, porque es de sí o no. Bueno, comprobación de calidad, ¿se ha hecho sí o no? Pues le damos booleano. No calcular. Ok. Ya está. A partir de aquí tenemos que añadir valor. ¿Y qué tipo? Calidad concreto. Valor. True. Por ejemplo, falses como que no. O sea, nosotros podríamos ahora poner que no, que todavía no se ha hecho la comprobación de calidad. Entonces ya este elemento BIM quedaría almacenado con este parámetro en falso. De que todavía no lo hemos hecho. Todavía no ha habido nadie. Fíjate, aquí dejé, hice el cambio y solo está true. No, están todos en, a ver, está true, true y true. Pues vale, vamos a cambiar la false. Vamos a cambiar la false. Porque todavía no hemos hecho la comprobación. Así que ya tendríamos ahora mismo en false. Falso. Todavía no se ha hecho la comprobación. Y así almacenaríamos parámetros. Que queremos añadir un parámetro textual. De tipo, pues yo qué sé, un link. Un link a una referencia. Vamos a llamarlo casa comercial. Sí, marca. Marca comercial. Cemento. Categoría. Recurso. Tipo. Sería cadena de texto. Y ya está, ok. Pues que además vamos a añadirle un valor de casa comercial. En el que podemos poner aquí un link. www.marca.com Y aquí le pondríamos, pues, concretamente el tipo de las especificaciones técnicas que nos vienen de la casa, que vienen online. Imagínate que, pues yo le clico aquí y ya tendría el PDF directamente. Así de sencillo. O sea, así de sencillo introducimos información en nuestros modelos BIM. Y esto que te acabo de enseñar es... La bomba. ¿Por qué? Porque estamos almacenando información aglomerada en un modelo 4D. Información que es valiosísima del seguimiento de la construcción. Entonces, esto que te digo que es revolucionario por ahora parece que no, que todavía no lo está usando nadie. Pero esta eficacia y fiabilidad de un gestor en obra en el momento que entren varios agentes a competir por un contrato sobre todo, imagínate, constructoras, ¿no? Las constructoras cuando entran a competir por un contrato y uno tiene esto y el otro no cuando los clientes, incluido la administración, empiece a darse cuenta de la diferencia entre el que tiene esta técnica y el que no la tiene, esto va a ser descalificatorio. Habrá constructoras que las que no tengan esto va a ser descalificatorio. Igual que técnicos, para que los contraten. Yo entiendo al dueño de una constructora o de un estudio de arquitectura. Yo si fuera un dueño, yo no contrataría gente que no tuviera esto. Ahora mismo, sabiendo que existen estas herramientas. Por ahora pocos profesionales lo usan. Pero cuando hay una masa mínima de profesionales que lo conozcan, ya te digo yo que donde estén esos profesionales es donde acabarán los contratos de la administración, los contratos de verdad de construcción ambiciosos, los potentes. Tarde o temprano y probablemente más temprano que tarde acabará siendo obligatorio. Ahora te voy a contar otro porqué de por qué esto va a ser revolucionario. Y va a ser simplemente una frase, te lo digo en una frase. La tecnología no te va a quitar el trabajo. Te va a quitar el trabajo la persona que la domina. No le eches la culpa ni al software, ni a los ordenadores, ni a los robots, ni nada, de lo que te pase a ti mal o tal. ¿Por qué? ¿Por qué no? Estos son simplemente herramientas que nos ayudan a hacernos nuestra vida más fácil como profesional. No hay nadie con mala intención queriendo evaluar a nadie, al revés. Los profesionales que saben esto están pues cada vez viendo cómo su situación profesional mejora. Así que hay que verlo como una oportunidad. Y ya te digo yo que es una oportunidad. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pudiendo ahora coger formación que por el hecho de que todavía no es masiva, todavía no todo el mundo la requiere, al no ser obligatoria, esas otras, no está tan cara. Pero a lo mejor dentro de... Pues yo qué sé. En 2025, si se te ocurre hacerte el máster pues BIM 360 de la escuela Pitifling, pues te vas a encontrar que lo que tendrás es 5.000 euros menos en el bolsillo y total para entrar como becario de realmente un jefe que se habrá formado desde hoy. Tú piensas que yo, por ejemplo, llevo desde 2012 aprendiendo de mecánicas BIM y todo requiere un tiempo para asimilarlo en tu carrera profesional. Esto es lo que yo creo que es el siguiente salto en esto de las mecánicas BIM del que todavía nadie habla. Voy a enseñarte un poco el resultado final de una buena gestión y del control de un modelo 4D que sería algo tan sencillo como una simulación, una animación. Es sencillo y es muy agradable de hacer cuando todo lo demás lo has hecho bien. Que es una simulación 4D. Yo la prefiero llamar animación pero comúnmente llamada simulación. Por ejemplo, aquí tenemos una excavadora y al fondo esa cosita amarilla que vemos lo primero que hacemos es pues delimitar un poco los pequeños sectores de excavación. Después ponemos la grúa. Si te fijas, estas cositas amarillas de aquí son grúas. Están todas en su plazo, en su fecha. Aunque no lo veas aquí. Esto es un esquema de Gantt que, por ejemplo, aquí vemos que estaría a lo mejor aquí. La preparación de la obra, por ejemplo, estaría aquí. Exacto. Entonces vemos cómo, pues eso, vamos haciendo las excavaciones y la preparación de la obra. Hay que pensar que esta simulación es la gracia de que la hagamos de pequeñas partes que son relevantes y que son puntos críticos que pueden darnos problemas. Entonces, pues eso. Vemos cómo funciona, cómo se va moviendo, cómo vamos zonificando la obra. Y, pues sí, empezando a construir la construcción empieza a avanzar según le vamos dando para adelante con nuestro modelo BIM. Esto significa que ya este modelo ha sido optimizado para esto. Es decir, aquí hay mucho trabajo detrás. Y este trabajo es el que se va a requerir para las construcciones ya empiezan a ser del presente. Ya te digo yo que no te dejes llevar por el silencio común. Yo me estoy beneficiando de esto como profesional por productividad y por fiabilidad. Esto para mí me da más tranquilidad trabajar así. Y yo creo que para ti también te puede resultar. Espero que esto te haya servido, que te haya sido de interés. Y ya sabes, acabamos de lanzar ahora mismo GEOB. Que sepas que tenemos un sistema, el sistema mío del triple rebote 4D para llevarte desde que recibes un modelo BIM con todos sus fallos hasta el final, hasta la construcción final, pasando por toda la gestión de los datos, de los parámetros, de los contratos y sí, también de la coordinación con nuestros compañeros que están modelando y gestionando el modelo BIM. Todo ese trayecto lo recorremos en GEOB, Gector en Obra BIM, para que puedas usar las mecánicas de gestión BIM en el ámbito de la gestión de plazos de la construcción. Puedes echarle un ojo a la formación y a la información que te damos por ahí arriba en un link que te dejamos un vídeo relacionado con este que lo tenemos por aquí y también puedes suscribirte si te ha gustado. Puedes disfrutar de todos nuestros contenidos especializados desde ¿qué demonios? Aquí estamos para ti. Un abrazo, jefazo del BIM.